Pues al margen de las palabras, las formas también hablan en este tipo de debates. En esta segunda jornada del debate de investidura, los grandes protagonistas, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias y Albert Rivera, han hecho gala y mucho del lenguaje no verbal. Desde sonrisas hasta gestos de incredulidad, pasando por los de negación. Las 10 y 15 de este 2 de marzo, bien podría ser la hora de defunción del bipartidismo. Si hasta ahora el final del cara a cara PP-PSOE daba paso a una estampida hacia la cafetería, este era el aspecto de los alrededores del hemiciclo durante la intervención del tercer y cuarto partido. Ni un diputado fuera de sitio. Así que el tetrapartidismo se ha cargado todas las metáforas de boxeo, esgrima, ajedrez, y nos obliga a ampliar el tablero a una partida de parches. Ya verán cómo lo entienden. Pelense entre ustedes, rojos y azules, y nosotros comemos palomitas desde la tribuna. ¿Verdad que lo entienden? Sí, lo entienden. Pues eso, independientemente de quién estuviera en la tribuna, la mañana ha sido un constante intercambio de pullazos, azules contra rojos. Hemos venido a ratificar una mayoría o a incubarla. Nos enteramos en una conversación telefónica que fue radiada, que usted tenía la agenda libre. Rojos contra morados. De igual a igual es que usted le proponga el gobierno al rey y que el rey me lo proponga a mí. La frase no es mía, señor Sánchez, es de Pablo Iglesias. Morados contra naranjas. Cuídese de la naranja mecánica. ¿Estabas preocupado con la naranja mecánica que con el PP? Entiendo la pinza. Azules contra rojos, naranjas y morados. Empezamos a pensar que ninguno de los dos sabe exactamente lo que ha afirmado. Solo comparables al pacto de los toros de Guisando. Sonaba a Manu Chao. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Incluso en este todos contra todos hemos llegado al auto descalificativo. Corre Beidile, pichón, naranjito, naranja mecánica. Efectivamente nosotros somos el coco, ¿verdad señor Margallo? Y luego usted me llama a mí frívolo. El presidente en funciones ha estado cerca de cargarse la diversión. ¿Y si unas izquierdas le hacen caso a unas izquierdas y yo al señor Rivera? ¿Hacemos una coalición a cuatro? Pero no ha colado, la partida sigue y conviene no olvidar que en Parchís dos fichas pueden bloquear el paso. No nos fiamos de lo que ustedes dicen. No es no. Así que ahora mismo Sánchez se encuentra a dos tiradas de volver a la casilla de salida. Suspendemos en este momento la sesión.